Debo sobrevivir en este Skyblock y lo convertiré en un reino gigante, pero debo cuidarme del dragón que quiere destruirme. Bien chicos, ¿cómo comienzo? Estoy en un bloque. Oh, y escucho a un dragón. Bien, usaré mi primera herramienta. Es un pickaxe. Oh, mírenla. ¿Podré usarla? Eso está por verse. Oh, creo que funcionó. Miren nuestro Skyblock. Y tenemos un amigo, un pollo dorado. Hola amiguito. Oh, no llores porque ya vamos a abrir este cofre. ¿Qué habrá en este cofre? Oh, conseguí algo. Un hacha de diamante. Creo que con esto podré derribar un árbol. Voy, aquí vamos. Uh, es buena. Dejen un like al video mientras yo derribo este árbol para mejorar nuestro Skyblock. ¿Qué fue ese sonido? ¿Acaso es un creeper? Oh, no, oh, no. ¿Qué hago? ¡Ey pollito, huye! ¡Sal volando! ¡Lárgate! Cielos, cielos, ¿saben qué? Derribaremos este árbol. Quizás sea mejor porque si no me ve, entonces no hace boom y no destruirá mi Skyblock. Oh cielos, derriba este árbol. Muy bien, vamos muy bien. ¡Ah, escucho al dragón! Se está acercando. ¿Saben algo? Está bien. Solo derribaremos este árbol y mejoraremos el Skyblock. Así será. ¡Y, oh! Oh cielos, esperen. ¿El Skyblock mejoró? ¡Oh! ¡Wow! Miren este lugar. Oh, ahora hay dos creepers y están mirando a Doki. Bien, debemos buscar un arma o algo para deshacernos de ellos. ¿Eso es una casa? ¿Construir una casa con tan solo derribar un árbol? ¡Wow! ¡Es increíble! Pero debemos entrar. ¡Miren esto! De verdad tenemos una casa. La puerta está abierta. Oh, miren esta mesa. Podría ser muchas cosas. Allá tenemos una luz. ¿Una escalera? Sí lo es. ¡Uh! Hay un cofre. ¿Lo abriremos? Oh, creo que no puedo. Oh, está vacío. Pero en la mesa de abajo haremos muchas cosas y las guardaremos aquí. Es tan genial. ¿Hay un balcón? ¡Oh! ¡Miren cuán hermosa es esta pista! Puedo ver el árbol y... ¿Acaso veo a un creeper moviéndose? Oh, esperen. ¡Doki! ¡Sal de ahí! ¡Oh no! ¡Está destruido! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh, misla! ¿Qué es este agujero aquí? ¡Veo agua! ¡Agua estaría bien! ¡Oh cielos! ¡No puedo creer que Doki haya volado en pedazos! ¡Allá hay otro creeper! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡Oh! ¡Miren un cofre! ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¡Y obtuve... ¡una espada! ¡Una espada de diamante! ¿Pero con esto podré derrotar al creeper? Si lo ataco va a destruir mi isla. ¿Pero quizá puedo usar la espada contra el dragón? Exploraré la isla. Debo encontrar algo que pueda mejorar mi skyblock. Hola. ¿Qué tenemos aquí? Quisiera otro amigo. Eso no es un amigo. Oh, ¿es una araña? Bien, probemos esta espada de diamante. ¡Vamos, córtalo! ¡Wow! ¡La derrotamos! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Se está moviendo! ¡Sigue moviéndose! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Pícala! ¡Pícala! ¡Así es! ¡Pícala en pedacitos! Eso dio miedo. Oh, menos mal que pudimos deshacernos de eso. Allí hay otra. ¡Hay otra! ¿Saben algo? La dejaré ir. Mientras se mantenga alejada, no habrá problemas. ¡Oh, oh! ¡Chicos! ¿Pueden oír al dragón, cierto? ¡Oh, oh, oh! ¡No! Bien, volvamos a casa porque hay que mejorar algo. ¡Oh! ¡Zombies! ¡Largo de aquí! Creo que este Skyblock quiere deshacerse de mí. ¡Oh, cielos! ¡Wow! Eso fue terrible. ¿Qué hora quieres llevar a estos zombies? Bien, quizá detrás de la casa haya algo con lo que pueda mejorar este Skyblock. Escucho algo. ¿Es eso un perro? ¡No! ¡Esperen! ¡Es un lobo! ¡Hola, amiguito! ¿Qué haces en el borde del Skyblock? Amigo, no te caigas. ¿Morirás? Ven conmigo, ven conmigo. Te recogeré. Guardaré la espada. Bien, te tengo. No te preocupes. Te llamaré Willy el lobo. Bien, Willy. Te vienes conmigo, Willy. Serás mi nueva mascota, ¿bien? Te alimentaré con huesos de zombies. Espero que te gusten. Chicos, escriban en un comentario Willy el lobo. De seguro a él le va a encantar. ¡Zombie fresco! Así es. ¡Cómelos, Willy! ¡Hey, Willy! Escucha, amigo. Creo que este Skyblock ha sido mejorado. Debo revisar, debo revisar. ¿Qué es eso? Increíble. Nos dieron un castillo. ¡Guau, es enorme! Debemos revisarlo. ¿Qué fue eso? Uh-oh, no suena bien. ¿Es el dragón? ¿Dónde está? Estoy justo al borde del Skyblock. Que, por cierto, es inmenso. Solo mírenlo. Pero no veo al dragón. ¡Oh, qué es eso allá! ¡Oh, oh! ¡Es el dragón! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Está incendiando el Skyblock! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¡Hay que salir de aquí! ¡Debemos huir al castillo y escondernos! ¡Oh, tanto fuego! ¿Acaso es una broma? ¡Oh, no, no! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Willy, Willy! ¡No, no, 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 no! ¡Regresa aquí, Willy! ¡No, no, no, no! ¡Esto es malo, chicos! ¡Atacará a Willy! ¡Ah, no! ¡Está atacando a Willy! ¡Esto es malo, 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 muy malo! ¡Chicos, hay que salvar a Willy! ¡Willy, Willy! ¡Debes venir conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Nos está atacando! ¡Willy, espera, espera! ¡Saldremos de aquí! ¡Saldremos de aquí! ¡Sujétate, Willy! ¡Cuidado con el dragón! ¡Ah! ¡Una bola de fuego! ¡Más fuego! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren todo ese fuego! ¡Debemos ir al castillo! ¡Solo así podremos estar seguros! ¡Y buscar un arma o algo! ¡Santo cielo! ¿Dónde está la entrada? ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya entramos! ¡Estamos seguros! ¡Ya estamos bien, Willy! ¡Podemos... ¡Willy! ¡Willy! ¡Oh, no! ¡Pensé que lo lograrías! ¡Oh, no, Willy! ¡Oh, santo cielo! ¡Es lo más triste que he visto! ¡Debemos buscar venganza! ¡Evolucionaremos este skyblock para deshacernos de ese dragón de una vez por todas! ¡Hay que encontrar un arma en algún lado! ¡Vamos, vamos! ¡Debe haber algo! ¿Eso es una herrería? ¡Seguro están haciendo armas! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay un cofre! ¡Bien! ¡Abramos esto! ¡Bum! ¡Y tengo... ¡Una caña de pescar! ¡Cielos! ¡Debo vencer a un dragón con una caña de pescar! ¡Regresemos! ¡Cielos! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Y lanza el anzuelo! ¡Vamos, lanza el anzuelo! ¡Ponlo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Espera, espera, espera! ¡Estoy montado en el dragón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Cálmate! 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 ¡Oh, santo cielo! ¿Por qué de repente estoy volando un dragón? ¡Es que un dragón! ¡Oh, cielos! ¡Ve hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Así es! ¡Hacia abajo! ¡Solo... ¡Solo quédate tranquilo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No incendies mi Skyblock! ¡Eh! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Aterrizó! ¡Wow! ¡Esperen! ¿A dónde va? ¡Se está marchando! ¡Ja! ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡El Skyblock! ¡Se mejoró! ¡Tendremos otra casa! ¡Increíble! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Son aldeanos! ¡Esperen! ¿Qué fue ese sonido? ¡Ese fue el guarden que va a destruirnos! ¡El guarden te destruirá a ti! ¡Yo acabo de salvar el Skyblock de un dragón! ¡Allá hay otra casa! ¡Y otro aldeano! ¡Y ese sonido raro otra vez! ¡Qué es un guarden! ¡Ey! ¡Miren muchos pollitos! ¡Hola pequeños! ¡Bienvenidos a mi Skyblock! ¿Sabes qué sonido es ese? ¡Sí! ¡Es el guarden que nos destruirá a todos! ¡Ya escuché esa historia! ¿Quién nos va a destruir? ¡Debo saber de dónde viene ese sonido! ¡Allí está otra vez! ¡Chicos! ¿Qué es un guarden? ¿Acaso me perdí de algo? ¡Esperen! ¡Allá se ve algo en aquella colina! ¡Wow! ¡El Skyblock es tan grande ahora! ¡De hecho es inmenso! ¿Subo por aquí? ¡Ey! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Esa cosa que me está viendo! ¿Eso es un guarden? ¡Bien chicos! Si los aldeanos me dijeron que esa cosa iba a destruirnos a todos ¡Debo tomarlo en serio! ¡Así que debemos mejorar el Skyblock! ¿Esos son peces? ¡Yo tengo una caña de pescar! ¡Esa no era la caña de pescar que yo tenía pero la usaré! ¡Mordieron! ¡Wow! ¡Atrapé un pez! ¡Quizá pueda usar ese pez! ¡Chicos! ¡Tengo un plan! ¡Lo recogemos! ¡Ah! ¡Pez grande! ¡Debería estar aún en el castillo! ¡Y quizá si lo alimentamos con esto podremos revivirlo! ¿Creías que me siento muy mal por Willy? ¡Bien! ¡Entremos! ¡Oh! ¡Pobre Willy! ¡Solo mírate! ¡Pero no te preocupes amigo! ¡Te traje algo! ¡Es un regalo! ¡Un pez gigante! ¡Y lo pondré aquí en esta cosa roja! ¿Te parece bien? ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Creo que se está cocinando! ¡Oh! ¡Bien! ¡Willy! ¡Ven aquí amigo! ¡Ya! ¡Porque te pondremos ahí también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que está funcionando! ¡Oh! ¡Y regresó! ¡Regresaste Willy! ¡Eh! ¡Esperen! ¡Y también mejoramos el Skyblock! ¡Increíble! ¡Estás vivo! ¡Veamos qué hay de nuevo! ¡Oh! ¡Montañas grandes! ¡Santo cielo! ¡Este Skyblock es inmenso! ¡Miren! ¡Hay tantos aldeanos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y creo que ese guarden anda por ahí! ¡Ayúdanos! ¡Sí! ¡Ayúdanos! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡Cerebros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí hay gente en peligro! ¡No se preocupen al diablo! ¡Acabaré con estos tipos de inmediato! ¡Bang! ¡No! ¡Hay zombi que se resista a mi espada! ¡Wow! ¡Es el guarden de nuevo! ¡Eh! ¡Bang! ¡Toma! ¡Eh! ¿Qué le pasó a este? ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡El guarden! ¡Eh! ¡Oigan! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo murió? ¡Te lo dije! ¡Es el guarden! ¡Cielos! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está el guarden? ¡Acabemos con él! ¡Oh! ¡En la cima de la montaña! ¡Yo lo vi! ¡Sí! ¡Allá está! ¿Pero cómo lo derribamos? ¡Todos en la aldea! ¡Están muriendo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no sonó bien! ¡Es un sujeto fuerte! ¡Así que buscaré la manera de derribarlo! ¡Quizás si voy por la parte de atrás! ¡Eh! ¡No sé si sea buena idea! ¡Pero si se voltea! ¡Este Skyblock estará hecho cenizas! ¡Aquí vamos! ¡Así es! ¡Y! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Derríbalo! ¡Derríbalo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Santo cielo! ¡Lo derrotamos! ¡Y miren nuestro Skyblock! ¡Ey Willy! ¡No se encontraste! ¡Así se hace un Skyblock! ¡Miren más videos en la pantalla! ¡Gracias por verme!